¡Golpito! ¡Bersallo, golpito! ¡Avanzare! ¡Ha ricevuto, avanziamo! ¡Golpito! ¡Bersallo, golpito! ¡Golpito! ¡Bersallo, golpito! ¡Golpito! ¡Bersallo, golpito! ¡Bersallo, golpito! ¡Golpito! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aire 070 200 metros ¡Ah! ¡Estamos golpeados! Atención a la zona de la red designada ¡Atención! 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 ¡Coordinado! ¡DELTA 1! ¡Eliminado! ¡DELTA 1! ¡Ricevado! ¡Aplive el fuego! ¡Somebody, cover me! ¡Besallo Volvido! ¡The live forces have captured a zone! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Atención al grito de la zona de la zona! ¡Arois forces have captured a zone! ¡Marche en dietro! ¡Volvido! ¡Suscríbete al canal! ¡Somos stati colpiti! ¡Varca en dietro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y la victoria será nuestra. ¡Aquí está! ¡Nos tenemos que poner más presencia en los enemigos! ¡Estoy winning! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Gracias! 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 Heading to the base. ¡Gracias! ¡Gracias!